141 años, mira, yo de los 141 años he vivido, a ver, deja de sacar la cuenta, 16 años en Temuco. De los 141 años que tiene, 16 años aproximadamente, sí, aproximadamente, un poquito menos. Pero me gusta Temuco, me gusta Temuco. En mi caso me pasaba, ¿sabes qué? Vamos a conversar con la gente obviamente, para preguntarle qué espera de la ciudad. Pero en mi caso me pasaba que la gente de Cañetes iba toda para Concepción. Y yo siempre me quise venir a Temuco, siempre me gustó Temuco, que tiene algo que no lo he perdido todavía y que a mí me encanta mucho de la ciudad, que todavía no, es como una ciudad, es como, todavía es como una especie de pueblo, algo más pequeño. ¿Cierto? Es como, no es tan acelerado. Ha cambiado con el tiempo, obviamente, pero no tanto, no tanto. Así que eso se agradece todavía de lo que tenemos acá en Temuco, que por lo menos a mí me encanta, la verdad, Miguel. Gracias, Temuco, Carlos. ¿Lo podemos estar un segundito? ¿Lo podemos estar un segundito? ¿Cómo está? Buenos días. Oiga, hoy día está el aniversario de Temuco, 141 años. ¿Sí? ¿Sabía? No, tenía idea. Oiga, ¿usted es de acá de Temuco? No, de Santiago. ¿De Santiago? ¿Anda acá por vacaciones? Estamos trabajando acá en la Teletón. ¿Trabajando en la Teletón? Oye, ¿qué le parece a Temuco? Sí. Bonito. Bonito. Sí. Tocó lluvia, ahora se agradece, ¿o no? Sí, sí. Se extraña, ya no llueve casi en el agua. Ojalá en Santiago caer algo. Ah, voy a ir a... ¿Cuánto tiempo lleva ya acá? Llevamos cuatro días. Cuatro días. Se fue hace poquito, o sea, justo con el agua. Llegamos el lunes. Perfecto. ¿Y hasta cuándo se tiene que ir trabajando acá? Eh... ¿Hasta terminar, poco? ¿Hasta terminar? Sí. ¿Y están en la Teletón acá, en los pies del Samañero? ¿Qué están haciendo en la Teletón? ¿Se puede saber qué están haciendo y qué trabajan? Sí, como mantensión nosotros en la Teletón. Ah, ya, la mantensión en el centro de la Teletón. Mantensión de pintura. ¿Y como cuánto se demoran ahí en todo el proceso? Por ahí por el lunes, creo, hay que terminar. Ah, ya, una semanita. Sí, una semana. Ah, ¿y usted por su trabajo recorre distintas partes del país? En todos lados. Donde esté la Teletón, vamos nosotros. Ya, o sea, en todos los centros que hay de la Teletón en el país. Sí, sí. Ah, perfecto. Así que hace una semana que estuvimos en Copiapó, así que llegamos de allá. Y de ahí lo venimos para acá. Oye, pero qué suerte porque puede recorrer todo el país, de conocer toda la ciudad. Claro. El otro día estuve en Coyhaique y yo no lo conocía, así que... Es bueno porque uno no tiene la oportunidad de conocer. Y por el trabajo conoce estas cosas. Y además ciudades más pequeñas en comparación con lo que es Santiago, que es un caos. Esta ciudad, uno se puede dar este tiempo de estar sentado en la plaza, no molesta a nadie. No, va a tomar aire, un poco de aire puro, que Santiago no se puede hacer eso. Lo único que molestamos somos nosotros. Está bien. ¿Su nombre? Juan Enríquez. Don Juan, ¿y usted de qué sector de Santiago es? Como en el bosque. Del bosque. Perfecto. Muchísimas gracias y qué bueno lo que están haciendo ahí, ayudando, trabajando en la teletoma, en tensiones importantes. Sí, bueno, eso para los niños. Agradecer, pues, así que nos dan pega a nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, que estén muy bien. Igualmente a ustedes. Don Juan, que viene de El Bosque. El Bosque Miguel Ángel de Temuco, siempre pasa que, el primer entrevistado, nunca de Temuco. Sí. Vamos, vamos, un monumento. Pero está bien, porque sabes que es importante la labor que cumple en ellos en este caso. Sí, la gente de afuera también. Hola, ¿cómo están? ¿La puedo molestar un segundito? No, quiere hablar la señora con nosotros. Carlos. Oye, están haciendo examen especial acá en el centro, por si acaso. Sí, sí, me di cuenta, ahí está el camión. Municipal, lo que yo le decía, que Temuco tiene una característica de pueblo, pero con todos los servicios de las grandes capitales. Sí, es una capital regional. Es una capital regional, entonces... ¿Usted encuentra todo lo que hay en Santiago? No, una cosa nos quita la otra. No es lo que cambia, sino que justamente tenemos de todo acá en Temuco, y las alzas como en todas las capitales. Los precios suben, eso no cambia porque sea más pequeño, que ha crecido bastante Temuco en el último tiempo. Quizás este es uno de los íconos que tenemos acá. ¿De la foto? Sí, amigo, y la mascarilla. Ah, que me está haciendo la foto. ¿La foto? ¿Eres de acá de Temuco? No, soy turista. ¿De dónde eres? De Curicó. ¿De Curicó? ¿Y de la Católica? Mira, llegamos ayer y me ha parecido bastante bonito, está bien cuidado, se nota que la naturaleza florece acá, así que como ciudad urbana dentro de la región, porque uno conoce Pucón, Villarrica, la ciudad es como más lacustre, más campestre. Esta es como la zona urbana de la región y me parece bien cuidado, tranquilo, la gente educada. Así que, bien, buena experiencia hasta ahora. Oye, ¿hasta cuánto se quedan? Hasta mañana. ¿Hasta mañana? Sí. Nuestro destino principal era Pucón y ahora los últimos tres días nos quedamos acá. Perfecto. Oye, Temuco, ¿estás de aniversario y días hoy? ¿Aniversario de fundación? Sí, 141 años. Mira tú, no tenía idea. Así que justo se encontraron acá con el aniversario. ¿Vimos? Es un clásico este monumento. Sí, sí, sí. Ahí para cerrar esta pose. Ahora, la pregunta es, ¿van a hacer alguna celebración por los 141 años? No se puede, estamos en pandemia. No, pero estamos en fase... No, estamos en fase 2. Ah, ya. Estamos en fase 2 acá, así que no. Pero está complicado. Me dijeron que la venía a Alemania es bueno para celebrar, así que... Ah, eso dicen, eso dicen. Ahí... Deja estar el alcalde ahí celebrando. No, 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 no hay festejo, pero sí, puede ir allá con paso de movilidad, no hay problema. Ah, ya, ok. O le va a turistear entonces, a seguir recorriendo. Eso es lo importante. Muchas gracias, que estés muy bien. Igual. Mira, Miguel Ángel, allí la gente... ¿Estamos en vivo? Ah, ¿estás en vivo? Para que volvamos a conectarnos. Miguel Ángel, porque estoy medio complicado con el retorno. Ahí está el colega trabajando, Don Gogo. Ahí está el momento. Y lo estoy tratando también de comunicarnos juntos. Ahora sí, ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está el monumento. Le faltan unas letras abajo al monumento, monumento a la Aucadice. Oiga. Sí, no, es que no está completo. Sí, es que mire, ¿sabe usted que ese monumento le faltan algunas imágenes o parte de las imágenes? A Pedro Valdivia le quitaron la espada hace tiempo. Ah, justamente, acá está. Sí. No, y se salvó porque en otras partes la estatua pasaron la mejor vida. En otros lugares. Claro, no. Tuvo modificaciones producto de la acción de ciertos elementos por ahí. Pero es lo que queda. Sí, no, está bien la plaza, algunos rayados. Pero no, está bien. Lo mostramos el otro día. Lo mostramos el otro día. Que está con, está, ¿cómo se llama? Con, eh, es bastante limpia, la verdad, Miguel Ángel, en estos momentos la plaza Aníbal Pinto, que es el centro neurálgico que tenemos como ciudad nosotros. Sí, claro. Bueno, sigamos sacando reacciones ahí. ¿Qué pasa con la gente? A ver si encuentra un temuquense. ¿Qué puede hablar? Aquí está la, aquí está la fila del baño. La gente que está, a ver si alguien está más relajado. Hola, ¿cómo está? ¿Es de acá de Temuco? ¿Es de acá de Temuco? Tampoco. ¿De Temuco? Ninguno de, ¿hay alguien de Temuco aquí? Nadie. ¿Usted es de Temuco? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Sabía que Temuco estaba en aniversario hoy día? ¿Temuco estaba en aniversario hoy día? Sí, sabía que estaba en aniversario. Hace 41 años. ¿Hace cuánto vivió acá usted? 27 años. ¿Y cómo llega a Temuco por opción, por trabajo? ¿Y qué le parece Temuco? Bien, linda ciudad, es para quedarse. Hay gente buena, tenemos de todo cerca, mar, cordillera, nieve. ¿Quién es lo que más le gusta de Temuco? Hasta el momento, su tranquilidad. Es una ciudad tranquila y que se puede vivir bien. Todavía tiene eso, pese a ser la capital regional, todavía tiene eso como de pueblo. ¿No es como una metrópolis como en otras comunas de nuestro país? Sí, una carencia que hay acá es el tema de salud, las especialidades. O sea, uno siempre tiene que partir a Santiago cuando algo de especialidades y el tema de salud ahí como que está un poquito bajo, digamos, Temuco. Usted me dice, aquí lleva cerca de 30 años. ¿Qué espera para el Temuco del futuro? Que cada día sea una ciudad más amigable. Eso es lo que se espera de Temuco, que sea más amigable cada día. ¿Qué es lo más importante? ¿Su nombre? Oscar. Don Oscar, ahí lo dejamos porque ya avanzó la fila. De esto, que le vaya bien. Adiós. Ahí está don Oscar que por el trabajo llegó a Temuco. Mira, 27 años, Miguel Ángel. ¿Tú cuánto, toda la vida acá en Temuco? Sí, casi toda la vida un paso en Cunco, pero el resto ha estado siempre en esta capital regional. Ciudad que quiero, que amo y que evidentemente, como lo decía, tiene situaciones complejas, como en todas ciudades, pero hay el cariño de la gente que es irreemplazable, Carlos. Siento que la gente temuquense, alguien dice que es como media apática. Sí, claro, puede ser para cosas masivas, pero es gente de mucho cariño. Y lo que a usted le pasó, Carlos, le ha sucedido a muchos. Mucha gente se ha querido quedar aquí después de trabajar o estudiar. Le ha parecido que Temuco es una ciudad donde se puede desarrollar una vida, a lo menos armónica, hasta el momento. Sí, y se nota que todavía está la gente de vacaciones porque hay poquito movimiento en el centro de la ciudad. Si la gente se quiere hacer PCR, está la clínica móvil Miguel Ángel, pero a esta hora es poquito el movimiento que hay en el centro de Temuco. Veremos cómo irá a estar la próxima semana, ya cuando comience el retorno masivo de la gente Miguel Ángel hasta la capital de la Araucanía, muchos salen en el verano y obviamente eso se nota en estos momentos.